... En este capítulo en realidad no vamos a hablar de antigravedad, vamos a hablar de levitación, que no es otra cosa que elevar un cuerpo sin que lo toque nada. Esto se produce gracias a los campos magnéticos y aunque parezca una cosa muy trivial, en realidad es el hueso duro de muchas de las tecnologías más punteras que tenemos en la actualidad. Y justamente los campos magnéticos son campos de fuerza producidos por materiales magnéticos. Un electrón, por ejemplo, en movimiento, que es una corriente eléctrica, tiene un campo magnético asociado y también las partículas tienen propiedades magnéticas intrínsecas. Al final los campos magnéticos lo que generan son acciones de atracción o repulsión. Por ejemplo, cuando cogemos un imán de la nevera, podemos ver cuando le ponemos la misma polaridad que otro material con el que va a interactuar, se repelen. Existe una fuerza que no nos permite unirlos. Sin embargo, si la polaridad es inversa, vemos que se juntan automáticamente. De hecho, los materiales pueden ser ferromagnéticos, como el que estaba comentando Rubén, o pueden ser diamagnéticos, que hacen justo lo contrario, repelen de forma absoluta esos campos magnéticos. Si conseguimos esa repulsión del campo magnético de una manera adecuada, de forma que lo que haga sea anular la fuerza de la gravedad que atrae hacia abajo, lo que vamos a conseguir es que el material levite. Los materiales superconductores tienen mucho que decir en esta materia. Aquí tengo uno de ellos. Básicamente lo que hacen es conducir muy bien los campos eléctricos y magnéticos, de tal forma que no tienen pérdidas, es una conducción casi ideal. Siempre habrá algo de pérdidas, pero es muy, muy eficiente. Entonces, lo que ocurre con esto es que se observa en la interacción magnética un fenómeno distinto al que ocurre con los campos magnéticos normales. En la repulsión normal nosotros tenemos fuerzas verticales que, como comentaba antes, en el imán de la nevera no nos permiten unirlo. Simplemente nos hace oposición a nuestro propio movimiento. Sin embargo, con los materiales superconductores, las fuerzas de repulsión son tan fuertes que consiguen envolver aquello con lo que están interactuando, generando una especie de encapsulamiento magnético. Esto se llama efecto Meissner y aparece cuando trabajamos con muy bajas temperaturas. Volviendo a la levitación, vamos a ver el efecto con un material especial superconductor del que hablaba Rubén, que es esta aleación que tiene un cristal de zafiro con óxido de hidrio barrio cobre. Y lo que tenemos que hacer es sencillamente superenfriarlo. Lo que vamos a hacer es enfriarlo a menos 185 grados con nitrógeno líquido. Pero justamente el nitrógeno líquido no está a menos 195. Efectivamente, pero este superconductor solo necesita estar a menos 185 para tener estas propiedades. Entonces, lo que va a ocurrir es que el material diamagnético lo que va a hacer es repeler el campo magnético de manera que al ser tan sumamente fino, todas las líneas del campo magnético lo repelen encapsulándolo, como bien decías. De esta manera se queda levitando en el aire, haciendo una levitación cuántica en un estado que se llama captura cuántica. Pero es más, lo bueno que tiene es que al ser tan sumamente delgadito produce otro efecto particular. Y es que algunas líneas de campo sí que atraviesan el superconductor. Al atravesarlo, el material se queda intentando agarrarse a esos tubos de flujo y se queda encarcelado en el aire. De manera que podemos colocarlo en cualquier posición que queramos. A ver si se deja. Es una cosa chulísima. De hecho, se puede utilizar para hacerlo levitar en un carril sin fricción. Algunas de las aplicaciones más comunes de estos conceptos están en los trenes MacLev que viajan a una velocidad de unos 600 km por hora. Esto lo consiguen gracias a que las ruedas no tienen fricción con las vías al estar levitando y hacen un efecto como el que vemos de este imán que nos mostró Santi antes. Bueno, ahora se torció un poquito. Pero si lo colocamos recto podemos ver cómo el imán gira sin tocar las vías. Podemos pensar que el imán fuese el tren del que le estoy hablando y funcionan así. Al no existir rozamiento no existe una fuerza de frenado. Entonces pueden alcanzar velocidades más grandes. También, por ejemplo, podría haber una futura aplicación si lográsemos controlar la fusión nuclear. Y podría servirnos para poder hacer un confinamiento magnético del plasma y esto es lo que realmente permitiría que se pudiese usar porque las altísimas temperaturas que alcanza este plasma podrían afectar muy negativamente a los materiales que conforman el propio reactor. Todos estos conceptos realmente cuando lo vemos nos sugieren algo mágico. No es algo intuitivo. No estamos acostumbrados para nada a ver cosas así. Pero realmente no es más que la ciencia que se muestra ante nuestros ojos para poder entender lo que pasa en la naturaleza aunque nosotros no lo veamos día tras día. Esperamos que les haya gustado todo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!